Muy buenos días, gracias amigos de los medios de comunicación por estar aquí acompañándonos. Hoy tenemos un invitado, excepcional el canciller de Brasil, con quien hemos tenido una grata conversación. Tenemos Brasil y Guatemala. Cuando uno más conversa sobre los problemas que tenemos, vemos que tenemos problemas en común. Compartimos problemas, compartimos retos y compartimos visiones conjuntas. Son muchísimas las coincidencias gratas que nos van a permitir poder trabajar y hermanar muchísimo más las relaciones entre Guatemala y Brasil de la que nos imaginamos. Tuvimos oportunidad de poder conversar sobre los retos que enfrentamos como región en cuanto a fortalecer y luchar por mantener los principios democráticos en la región, de lo cual coincidimos totalmente. De hecho, vamos hoy para Canadá, a una reunión del Grupo de Lima, donde podremos ampliar muchísimo más de esa información al regreso. Tenemos en común también una lucha por el cambio climático. Ambos países somos pulmones en el continente y por lo tanto tenemos que unirnos todavía aún más con esfuerzos y compartir experiencias para luchar en contra del cambio climático y para poder generar desarrollo integral, integrar la recuperación de los bosques, las áreas protegidas con el desarrollo económico de las comunidades. Nos manifiestan también, el canciller de Brasil, algunas cooperaciones y apoyos importantes que estarán dando al país, para lo cual voy a dejar al canciller que les transmita y les comunique esa información. Muchas gracias, canciller. Ha sido hoy un gran honor y sigue siendo un honor y una alegría estar acá con el canciller Pedro Brolos y en Guatemala por primera vez para reanudar antes que todo la amistad entre Brasil y Guatemala y muy especialmente para trabajar a partir de visiones de mundo, de concepciones que son, identificamos eso, muy convergentes entre nuestros dos gobiernos. Ambos gobiernos que son todavía jóvenes, con muchas ideas, mucho entusiasmo de cambio y de transformación. Eso se ve muy claramente. De manera que antes que todo, estamos muy entusiasmados de identificar una coincidencia filosófica, digamos así, entre los dos países, entre las dos administraciones, lo que nos permitirá ir mucho más allá de lo que ya tenemos, muy importante en la cooperación y en las relaciones. En Brasil tenemos una prioridad absoluta en el combate a la criminalidad, combate al terrorismo, combate al narcotráfico, toda esa dimensión que desgraciadamente sigue afectando a toda la región. Vemos muy claramente esa prioridad también acá en Guatemala, así que esa dimensión estamos enteramente dispuestos a cooperar en el combate a toda esa dimensión de la criminalidad, que también desgraciadamente está conectada con regímenes totalitarios de la región, con el régimen de Venezuela, por ejemplo, y lo que nos hace aún más determinados a seguir trabajando por la restauración democrática en Venezuela. Viajaremos juntos para esa importante reunión del Grupo de Lima en Ottawa, un espacio donde Guatemala y Brasil han estado seguramente entre los países más actuantes y más determinados. Son inmensas las posibilidades de cooperación, hablamos de algunas de ellas, vamos a desarrollarlas, quedamos de empezar a implementar nuevos proyectos todavía ese año. Vamos a identificar áreas como la de la parte social, los programas sociales, con una dimensión también de creación de empleo, de oportunidad concreta. Es algo que Brasil hoy trabaja muy claramente, de seguir con una atención especial a los más vulnerables, pero al mismo tiempo creando una oportunidad renovada de empleo, de desarrollo económico. Entonces, vemos muy conectadas esas dos dimensiones. Queremos trabajar en nuevos acuerdos, nuevas iniciativas de inversiones, de comercio, identificar nuevas posibilidades, identificar posibilidades que se están abriendo en la bioenergía, por ejemplo, los biocombustibles, la cooperación como grandes productores de café, la posibilidad de un nuevo acuerdo de promoción de inversiones. O sea, desarrollando toda la infinita posibilidad que tenemos. Estamos en un momento de crear, de introducir iniciativas, introducir ideas. Lo identificamos muy claramente hoy. Y a partir de ahí tendremos, estoy seguro, muy pronto, iniciativas concretas que van a aumentar el comercio, van a aumentar los intercambios económicos, van a crear oportunidad para la gente en ambos países. Queremos compartir experiencias que tenemos en muchas áreas, en tecnología agrícola, por ejemplo. Queremos conocer más las oportunidades acá en Guatemala y recíprocamente. Así que coincidimos en los valores, coincidimos en los intereses y esos valores e intereses se reforzarán mutuamente, estamos seguros. Muchas gracias. Muchas gracias, canciller Ernesto Enrique Fraga. Es importante mencionar que la última visita de un canciller brasileño a Guatemala fue el 17 de mayo del 2004. Así que tenemos el gusto y el honor de que este año y a inicios de este gobierno poder contar con la visita del excelentísimo canciller de Brasil a nuestro país. Estamos abiertos a preguntas. Buenos días, canciller Cindy Espina, el periódico. Me gustaría saber si Guatemala ya decidió a favor de quién será su voto en las elecciones al secretario general en la OEA y bueno, si pues esta reunión del Grupo de Lima pues definirá un poco pues por quién, si es por el candidato peruano o si sigue por, si se apoya la reelección del señor Almagro. No sé si pues Guatemala ya tiene, por quién votará en marzo. Gracias, Cindy. Nosotros, esta reunión del Grupo de Lima no es para unir esfuerzos para votar por un candidato, es para unir esfuerzos para conocer posiciones y discutir sobre las posiciones de seguridad regional. Nosotros, como le comentaba hace poco, seguimos todavía en el esfuerzo de la evaluación, ya tuvimos reuniones con los tres candidatos a la OEA y esperamos después de estos ejercicios poder ya reunirnos con el presidente Yamatei y poder tomar una decisión para hacerla pública. Buenos días al canciller Pedro Brolo. ¿Qué postura lleva Guatemala para el caso de Venezuela, ya que mañana se reunirán en Canadá, según lo indicaron? Y para el canciller Aranjo, menciona la posibilidad de un acuerdo de inversiones con Guatemala. Si nos pudiera contar más al respecto y si hay posibilidades de algún tipo de acuerdo comerciales que traigan ustedes para el país. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, estamos con una política muy clara, muy fuerte en Brasil, de apertura económica, de reconexión, de reinserción en los flujos económicos internacionales. Brasil ha estado aislado durante mucho tiempo, ha estado con una economía estagnada, con una economía que se creía demasiado cerrada. Estamos cambiando todo eso y parte de ese esfuerzo es crear oportunidades con parceros como Guatemala. Identificamos que hay oportunidades inmensas. Una de las ideas de concretar eso es a través de un acuerdo de inversiones que facilite las inversiones recíprocas. Con un acuerdo habría mucho más atractividad, nos parece, y para oportunidades que ya existen, pero que se ganarían una visibilidad más grande. Mencionamos ya un par de temas donde eso podría ser el caso. Todo lo que es el agro en general y especialmente los biocombustibles, por ejemplo, donde Brasil tiene una capacidad de inversión muy clara. Y también la dimensión comercial. Estamos enteramente interesados en desarrollar un acuerdo con Guatemala, sea Brasil-Guatemala, sea Mercosur-Guatemala, dependiendo del formato que pudiera tener. Quedamos en la reunión de explorar eso. Vamos a producir, en el caso de Brasil, unas ideas más concretas de formatos posibles de un acuerdo para proponerlas, para enviarlas y seguir adelante. El sector privado, productivo brasileño está extremadamente interesado en la conexión con Guatemala. Quedamos también examinar la posibilidad de una misión de nuestra agencia de promoción de inversiones y exportaciones a Guatemala con empresas específicas para identificar las oportunidades acá. Así que hay toda una agenda de presencia y de conexión comercial y de inversiones que nos entusiasma mucho. Definitivamente, y como se lo mencioné al canciller Fraga Abraujo, nosotros en este gobierno, el gobierno del presidente Alejandro Ayamatei, está enfocándose mucho en la atracción de inversión extranjera, para lo cual es más que bienvenida la inversión brasileña. Dentro de las experiencias que tienen importantes en el tema de energía renovable, va a ser importantísimo, porque además pegaría mucho con nuestra lucha contra el cambio climático y podría fortalecernos aún más la posición para el incremento de nuestra posición económica en el país. En cuanto a la posición de Venezuela, no hay mejor demostración que lo que ya hemos hecho con respecto al régimen de Maduro. Nosotros reconocemos al presidente encargado, a Guaidó. Fuimos a Caracas con el presidente electo en ese entonces a visitarlo. Se nos negó el ingreso a poder visitar al presidente Guaidó como una demostración de la poca accesibilidad y libertad y democracia que existe en ese país. Nosotros, ya por órdenes del presidente Ayamatei, retiramos a nuestro último funcionario diplomático de nuestra embajada, por lo que suspendimos relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro. Y urgimos, obviamente, bajo las ópticas y visión que tenemos, que compartimos una posición bastante clara también con Brasil, en que necesitamos exhortar a todos los países para que se den elecciones libres cuanto antes en Venezuela. Es importante que no se sigan dando las condiciones políticas que se han violentado las libertades democráticas y ciudadanas en ese país y, por lo tanto, creo que nosotros, que estamos recibiendo un influjo negativo de parte del régimen de Maduro, podamos concentrar esfuerzos para que se fije una posición bastante más firme de parte de otros países, como también de la Unión Europea. ¿Una última interrogante? Miren, nosotros… esta no viene al caso en el sentido, pero se la voy a responder rápidamente. Nosotros con Venezuela no tenemos nada en común ahorita. No compartimos ni la visión política, ni biológica, ni las restricciones comerciales que se están dando. Nosotros tenemos una posición bastante clara con el régimen de Maduro. Ahora, en el tema de Nicaragua es comparar peras y manzanas. ¿Por qué? Porque Nicaragua es parte del SICA. Nicaragua tiene una libertad económica. Guatemala tiene inversión, empresas muy importantes en Nicaragua y no se ha restringido la movilidad ni la libertad comercial y económica que se tiene. Para nosotros la relación comercial y económica con Nicaragua es importante y es importante que Nicaragua garantice la certeza y la protección de inversiones guatemaltecas en ese país. Muchísimas gracias. Gracias, señores de los medios, por acompañarnos. Ah, disculpe, señor embajador, por favor. Gracias, perdón. Solamente para agregar un par de palabras sobre Venezuela. Y es muy importante decirlo porque Brasil tiene una experiencia muy directa con la situación de Venezuela. Tenemos 2.000 kilómetros de frontera. La situación de los inmigrantes y refugiados. Ya han salido de Venezuela como casi 20% de la población de Venezuela. Eso no tiene precedentes, quizás en el mundo. En nuestra región, en nuestro continente, seguramente nada parecido. No porque haya habido una catástrofe natural o una guerra, no. Porque hay un régimen que ha deliberadamente expulsado, creado hambre, creado miseria para su población y ha producido ese éxodo. Y de manera que vemos la urgencia de manera muy directa de un cambio democrático. La solución para la crisis humanitaria, de lo que afecta tanto a venezolanos, que ya los acogemos como 200.000 en Brasil, de la mejor manera que pudimos, con toda solidaridad, pero la solución es la vuelta de la democracia a Venezuela. Y al mismo tiempo, volviendo al tema del combate al crimen y al terrorismo, al narcotráfico. Es un régimen que no es el autoritarismo clásico, digamos. Es un régimen que está completamente simbiótico con actividades criminales. De manera que hay que tratarlo como tal. Un régimen que ha expulsado 20% de su población y que tiene una esencia criminal por su conexión con el tráfico y otros géneros de criminalidad. Así que llevamos, Brasil lleva siempre eso al Grupo de Lima y esperamos mucho el apoyo de países que comprenden la gravedad de la situación, como Guatemala ha expresado. Y esperamos llevar esa urgencia y esa percepción de una realidad completamente distinta de otros momentos de cambio democrático. Es algo absolutamente particular y que requiere una acción diplomática mucho más intensa, una presión y confiamos que eso va a resultar, que vamos a reencontrar el camino de democracia en Venezuela, con los venezolanos por supuesto, y eso creará un nuevo aumento para toda América Latina. La posibilidad de prosperidad, las oportunidades de crecimiento para la región son enormes y la ausencia de democracia, el carácter dictatorial nocivo del régimen venezolano. Es uno de los grandes obstáculos a que atingamos, a que lleguemos a esa Latinoamérica próspera y libre. De manera que es un desafío para toda la región y Brasil lo toma muy determinadamente. Gracias. Gracias. Gracias.